Eres hermosa Eres guapa Dios te guarde Y en tu puerta va la luna Y acaba de engañarme Mira que vaga la luna Y se precisa retirarse Y en tu puerta va la luna Olé Tartaneros Un luna Por la mañana Y los picanos tartaneros O le robaron O la manzana Ya lo probé Eh, eh, eh Ríe Pero Ay, ay, ay Vi que venía De tu mano Que venía Chartera Como El